Llegamos a un fin de semana y este fin de semana es muy especial porque ya es la Vigilia de Pentecostés, Víspera de Pentecostés y el Señor nos regala este hermoso Evangelio de San Juan capítulo 21, versos 20 a 25. Yendo Pedro con Jesús, se volvió y vio que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús tanto quería, el que en la cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo le preguntó Pedro a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta y eso no es cosa tuya, tú sígueme. Por eso corrió entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo eso, lo que dijo fue, si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta, eso no es cosa tuya. Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las escribió y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Pero Jesús realizó muchas otras cosas, si se escribieran una por una, creo que no cabrían en el mundo los libros que habría que escribir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Decía el Papa Benedicto, nosotros los creyentes, los cristianos, no seguimos ni un libro ni una idea, seguimos a una persona, a Jesucristo, por el cual se escribió el libro de los evangelios y los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles y todo el Antiguo Testamento. Por eso nuestra vida es ante todo creer en aquel del cual los apóstoles escribieron maravillas, escribieron cosas estupendas. Por eso, Señor, que nos preparemos para recibir el Espíritu Santo, para que cada día comprendamos y sepamos mejor lo que significa tu luz, tu palabra y tu amor. Prepáremonos, pues, para recibir los dones del Espíritu Santo, que nos harán comprender mejor el mensaje de Jesús. Te bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.